¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Mi nombre es David Dávalos y lo que vamos a hacer es poder iniciar nuestro proceso de mundo económico. Esta es una guía profesional para iniciantes, novatos, principiantes, y lo cual está dividido en seis bloques. Y vamos a tener cuatro evaluaciones. Para los que están trabajando ya dentro del grupo, podrán tener un poco más claro cuáles son los métodos y más o menos la forma en que estamos llevando las clases. Y de esta manera poder entregarle a todos información de alto valor y sobre todo actual. Para ello, dentro del mundo económico tenemos el primer bloque, donde vamos a ver los conceptos introductorios, el mercado financiero, qué es el trading y cómo funciona, qué es el análisis fundamental y qué es el análisis técnico. Luego pasaremos a una breve evaluación para continuar con nuestros conceptos del bloque 2. Bienvenidos a Trading en la zona cuarta edición. Iniciaremos por qué son los mercados financieros, algunos conceptos introductorios. Y bueno, en economía, un mercado financiero es un espacio físico o virtual, digital, en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros. Yo cito algunos como son el mercado de capitales, el mercado de divisas, los mercados monetarios y los mercados derivados. Dentro de la economía entendemos que la política monetaria es también quien decide en muchas ocasiones, o determina en muchas ocasiones qué es lo que está sucediendo en un entorno estatal democrático respecto a su economía y sus movimientos financieros. Dentro del mercado de divisas podemos encontrar divisas como el euro, el dólar, el sol peruano, el yen japonés, entre otras. Lo que sucede es que los mercados son intervenidos también por entes y bancos, en este caso estatales y bancos privados, los cuales realizan ciertas inversiones para mantener equilibrado el sistema económico, o para poder mantener la balanza económica dentro de lo que respecta a un mercado competitivo y sano. Estos son algunos de los pares de divisas, bueno, algunas de las divisas que conocemos, y dentro del mercado de forex están divididas por pares, por ejemplo, el euro contra el dólar, o en contraparte del dólar, o el euro en contraparte del yen japonés. También tenemos el mercado de acciones, es el mercado de la bolsa de valores. En muchas ocasiones la que más conocemos es la bolsa de valores de Nueva York. La bolsa de valores de Nueva York no es más que otro conjunto, de todos los activos financieros sean empresas que se encuentran en un entorno comercial económico de alta rentabilidad. En este caso, algunos de los logos que tenemos en esta imagen nos hacen referencia al Nasdaq. Nasdaq es uno de los índices bursátiles que indican, o bueno, gestionan un promedio en base a todo el activo, o todas las acciones que generan, un conjunto de empresas, en este caso tecnología, para el Nasdaq, como son Google, Facebook, Microsoft, Dell, NVIDIA, Apple, entre otros. Dentro de los índices, como les comenté sobre el Nasdaq, encontramos que hay muchísimas empresas dedicadas al sector tecnología que componen el Nasdaq. Igualmente, cuando hablamos del IBEX 35, o el Standard & Poor's, entre otros índices que también vamos a ir conociendo en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de futuros, es poder comprar un activo financiero a un plazo hacia adelante. Podemos hablar de a 100 años, 50 años, 20 años. Y este futuro lo que hace es poder ofrecernos una rentabilidad acorde a una tasa de tipo cambiaria, a una economía sostenible, o también a una economía positiva que vaya desarrollándose con el pasar del tiempo. Los futuros también son un método de operatividad instantánea. Existen diversos métodos en que puede uno beneficiarse de todo esto. Opciones binarias. Son algunos de los derivados. Las opciones binarias en sí no están reguladas en algunos países, debido a que no gestionan un método seguro para los inversores. Y esto lo puedo dejar claro desde ahora. A diferencia del trading, que es una actividad muy distinta a las opciones binarias, también se aplica análisis técnico, también puede aplicarse análisis fundamental, con la gran diferencia que en el trading, que vamos a aprender, y también vamos a aprender binarias, en el trading podemos entender de que hay una mayor seguridad porque el sistema financiero avala a ciertos brokers u empresas de intermediarios financieros. En el caso de las opciones binarias, en muchas ocasiones no están tan avalados. Y esto puede suceder a que hay un desequilibrio del mercado o una manipulación por parte de la empresa que brinda el servicio de acción o ejecución financiera. Por lo tanto, podríamos interpretar de que las opciones binarias hay que tomarlo como un adicional, no hacer depender su dinero de un solo instrumento o un solo método, y enfocarse por el trading, que es lo que les va a llevar a obtener resultados más constantes. ¿Qué es el trading? Bueno, el trading consiste en la compra-venta de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, acciones, divisas, futuros, entre otros. Y ese mercado financiero es electrónico y está regulado. Su objetivo es poder obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía. En pocas palabras, estamos hablando de que el trading no es más que la compra o venta de activos, tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista, lo que se vendría a decir en corto o en largo, para que uno pueda obtener una rentabilidad acorde a sus inversiones. ¿Pero en qué consiste? Bueno, consiste en realizar actividades comerciales de forma profesional dentro de los mercados bursátiles, logrando obtener beneficios por cada comercio. Compras y ventas, lo cual tú decides cuánto ganar, en dónde ganar y qué tan seguido hacerlo. Eres libre de decidir si quieres participar dentro de los mercados financieros, aunque en países en vías de desarrollo muy superior, como Estados Unidos y Europa, la población es informada acerca de las inversiones. La población es informada de cómo pueden rentabilizar sus capitales, para que no tengan que depender del Estado medianamente o en corto plazo, y que puedan sustentar una calidad de vida superior. Esto también los lleva a que puedan pagar impuestos, sean formales, a que puedan gestionar diversas actividades comerciales, y que por ende el Estado puede recabar mayores tributos, y hacer mejores inversiones dentro de los gobiernos, estados, pueblos, etc. ¿Cómo es que se gana dinero haciendo trading? Bueno, los precios se mueven constantemente. De seguro, en el país en el que tú estás, cada vez que te dicen la tasa de tu moneda local, a diferencia de la moneda americana, norteamericana, que es el dólar, siempre te van a dar un valor estimado, ¿verdad? Por ejemplo, en México, en Guatemala, en Colombia, entre otros. En Perú, por ejemplo, también es el mismo sistema. 3.50, 3.60, cada sol peruano vale a un dólar. Cuando sube o baja, esos movimientos económicos, realmente no nos notamos mucho los particulares, pero los que estamos viendo de manera profesional la bolsa de valores, el mercado financiero, podemos entender que hay grandes ventajas de rentabilidad, como que también pueden haber grandes desventajas dentro de los movimientos que se dan al día a día. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante para que puedas entender cómo es que esto te puede ayudar a ti a generar grandiosas ganancias. Bueno, hay una pregunta que siempre me hacen, ¿no, David? ¿Esto es legal? ¿Esto se hace? ¿Está avalado? Pues mira, la bolsa de valores es legal desde el año 1460, cuando se inició en Amberes su primer proceso de participación citadina. Los bloques regulados de manera internacional los vamos a poder identificar porque están con un certificado de la FCA, la NFA, la CFTC, la WROC, entre otras instituciones. Y las leyes de negociación bursátil que se dieron en la ley Glass-Steagall de 1933, impulsando las inversiones en bolsa para particulares. Y el trading, las inversiones en bolsa, el mercado de valores, es el acto más legal y regulado del planeta porque participan estados, gobiernos y todo el planeta y el mundo se mueve en torno a las bolsas de valores y los mercados financieros. Hay tipos de personas que hacen inversiones dentro de la bolsa. Tenemos al Swing Trader, Day Trader o Scalper Trader. Cada uno con un estilo distinto puede aplicar diversos métodos, estrategias o tipos de trabajo que le gustasen tener para poder realizar inversiones exitosas. No hay ni ventaja ni desventaja. Cada estrategia es distinta y lo vas a ir descubriendo en el proceso de formación profesional para que tú puedas entender de que todo esto que vas aprendiendo, obteniendo en conocimientos, tiene un fin de poderse aplicar en un momento específico de mediante la forma específica del trabajo que se vaya a hacer. El Swing Trader puede mantener posiciones por mucho más tiempo. El Day Trader opera al día y el Scalper Trader opera en minutos u horas. Entonces, ¿por qué Forex es uno de los mercados más atractivos para poder empezar en la bolsa de valores? Bueno, realmente en el mercado financiero existen diversas bolsas, como lo vimos, o mercados de capitales. Dentro del mercado de divisas, que es uno de los más volátiles y líquidos, vamos a encontrar que hay un movimiento cada 24 horas de 5 trillones de dólares. Esto se debe a que hay 5 trillones de dólares en movimiento dentro de la mesa o del tablero, debido a que todas las naciones, todos los países, todas las ciudades, todos los gobiernos a nivel mundial están participando en la bolsa de valores, a excepción de algunos o dos o tres países que no deben integrar. Esto se debe de que Forex, el mercado de divisas, tiene una gran volatilidad. Y por ejemplo, para una persona que está iniciando con poco capital y con pocos conocimientos, el mercado de Forex puede ser muy atractivo, ya que le puede generar ingresos de manera constante, por poco esfuerzo y utilizando estrategias bastante sencillas. Pero una vez que empiezas a profesionalizarte y a verlo esto como una actividad profesional, vas a darte cuenta de la importancia que tiene cada uno de los conocimientos. También tenemos mercados como acciones y criptomonedas. Vamos a aprender también a realizar inversiones en acciones y criptomonedas, porque el objetivo es de que tú puedas, con este curso, llevar tus conocimientos a un siguiente nivel y que te puedas preparar para alguna institución, brindar un examen, administrar fondos y o perfeccionar tus conocimientos. También ya existen herramientas hoy en día que te van a ayudar a ti a analizar mejor todo el mercado. Para eso tenemos ejemplos, patrones armónicos, entre otros softwares con inteligencia artificial implantada que te pueden ayudar a identificar patrones de movimiento que te ayuden a mejorar tu ejecución o trabajo. Ahora hablaremos acerca de los PIBs. Los PIBs son la unidad de medida que se expresa en el cambio, el valor entre dos divisas. Justo lo que les estaba comentando momentos atrás. Cuando estamos hablando respecto a las tasas cambiarias del dólar y la moneda nacional, siempre hablamos con términos institucionales. Vendrían a ser los bancos. Pero cuando empezamos a ver un poco más de los términos técnicos dentro del mercado como corredores de bolsas independientes, vamos a poder entender de que el mercado se está moviendo por decimales también, ya que es muy importante el conteo de decimales. Como tú vas a poder observar ahora mismo en la presentación o en la diapositiva, tenemos de que el cuarto dígito después del punto decimal es el valor del PIB. Por lo tanto, se cuenta un PIB desde ese momento. Un PIB son unidades de medida, PIB puntos que van subiendo o van bajando, en favor o en contra de tu análisis, proyección, compra o venta. Hagamos un ejercicio. Como lo tienes tú aquí en la presentación. Si entramos a un precio de 0.96945 y salimos al precio de 0.97494, entendemos de que si restamos el valor del otro valor, obtendremos una diferencia, que es 0.00549. Como el cuarto dígito es el conteo del PIB, 0.1020154. El 4 sería el PIB, y al lado tiene un 5, por lo tanto tenemos 54.9 PIBs. Puedes practicarlo con diversas divisas e intentar contabilizarlo. Te voy a dar unos minutos para que lo puedas hacer y que puedas entender o puedas verlo. Súmalo o réstalo por ti mismo y aplícalo. Espero que lo hayas logrado. Recuerda que participar en clases es importante. Por lo tanto, toda aquella actividad que realizamos en el Zoom va a ser importante para ti. Aquí veamos cómo es que los PIBs se van a lotear o por lotajes o por cantidad de dinero que podamos ganar. Muchas personas siempre están pendientes de cuánto dinero pueden ganar invirtiendo en la bolsa de valores o en el mercado financiero, pero no saben los conceptos básicos de unidades de medida, donde tú podrías determinar cuánto dinero estás ganando de acuerdo a la inversión que estás realizando. Por lo tanto, te indico que esto es uno de los conceptos más importantes que deberías de tener en cuenta antes de iniciarte en el mundo financiero. Cómo contar lo que estoy ganando y cuánto dinero es que voy a ganar o sé que voy a ganar o voy a arriesgar para poder operar. Es importante que tengas esto en claro, ya que los conceptos van a llevarte a entender mejor y desarrollar una estrategia mucho más prudente o mucho más coherente con el estilo de trader que tú vas a hacer. Entendemos pues que 0.01 son 10 centavos por cada PIB. 0.10, 1 dólar por cada PIB y 1.00, 10 dólares por PIB. Estos son los lotajes y los vas a poder encontrar en tu plataforma del MetaTrader o aquella plataforma del broker que estés utilizando para que puedas entrar al mercado. Aquí vemos un ejemplo. 40 pips en pérdida si es que arriesgo yo o 100 pips en ganancia si es que yo decido hacer una compra. Como les hablé de los lotes, micro lote, mini lote y un lote. Mi recomendación es que por cada 0.10 micro lotes se usen mil dólares de capital. Si tú no tienes mil dólares de capital entonces utiliza 0.01 para que puedas tener una mayor administración del capital y gestión del riesgo. Hagamos un ejercicio. En el euro dólar un micro lote es 0.01 por lo tanto 0.10 centavos por pip. A continuación haremos un ejercicio en el cual tú vas a introducir una operación en compra en cada uno de los lotajes que ves 0.01 0.10 y 1.00 dentro de tu plataforma MetaTrader que ya debes de tener descargada en tu celular. Te voy a dar 5 minutos para que lo puedas hacer y de esta manera veremos a continuación qué sucederá. Excelente. Espero que lo hayas logrado hacer y puedas haber aprendido. Ahora hablemos de tres pilares. El riesgo, la rentabilidad y las emociones. Entendemos por el riesgo que es no arriesgar más de lo que estamos dispuestos a perder. La rentabilidad es la forma en la que multiplicas tu capital con tu capital y las emociones. Muy importante para poder administrar una gestión financiera, económica o en este caso inversión. Es importante poder contar con estos tres pilares y los vamos a desarrollar mediante el curso lo cual te va a ayudar y en cada una de las sesiones que voy a ir brindando vamos a poder tener toda esta información en nuestras manos. Recuerda que las clases son grabadas y vas a poder revisarlas dentro de nuestra plataforma. Ahora, ¿qué es lo más recomendable para invertir? ¿Cuánto capital necesito? Aquí te dejo un cuadro. No quiero especificar mucho el porqué de las razones pero sí te voy indicando que conforme vaya avanzando el curso vas a poder entender por qué yo aplico esta regla para poder realizar mis inversiones. Claramente, hoy en día ya pasé de realizar inversiones con poco capital a un capital mucho mayor que me ha permitido a mí poder administrar mejor mi dinero y obtener mejores rentabilidades. Tenemos herramientas como Fibonacci, tipos de análisis como la estructura del mercado y otros tipos de análisis como las ondas de Elliot. Cada uno son métodos que se han utilizado con los años y se han perfeccionado entre corredores y bajo la experiencia y movimientos del mercado lo cual hoy en día nos ayuda a poder entender cómo es que podemos beneficiarnos de los mercados financieros. ¿Qué broker elijo? ¿Cómo retiro mi dinero? En el que broker elijo tengo un video que vas a poder encontrar también luego de este video que se llama ¿Cómo registrarte en un broker? Recuerda que debes de seguir paso a paso. El video ya lo he grabado anteriormente pero es importante que puedas verlo y también registrarte con los enlaces que te dejaré a continuación. ¿Cómo retiro mi dinero? Recomiendo que utilices la plataforma Skrill la cual también tengo otro video que voy a dejar luego de este video para que te puedas registrar y puedas tener una plataforma Skrill con un enlace que te voy a indicar. Bueno llegamos casi a la parte más interesante del análisis técnico y análisis fundamental y digo más interesante porque muchas personas están muy apuradas por querer entender cómo es que se analizan las gráficas pero déjenme decirles que tanto las gráficas como las noticias tienen un peso un valor e influyen en el mercado de manera positiva o negativa aunque en economía no hay ni positivo ni negativo solamente en alza o en baja digamos de que en ambos casos tanto en alza como en baja o caídas podemos obtener ganancias. El análisis fundamental todo aquello que vemos en las noticias de diversos políticos economistas o personas que están interesadas en el ámbito estatal económico y político nos van a poder informar acerca de lo que va a suceder el Brexit por ejemplo lo que diga la OMS respecto al coronavirus entre otras cosas más todo esto nos va a ayudar a poder seguir entendiendo que las noticias mueven el mercado e influyen muchísimo en las decisiones que hay el análisis técnico por el lado del análisis se basa en poder analizar la bolsa de manera estadística utilizando gráficas de precios tendencias o ciertos movimientos y patrones repetitivos que te van a ayudar a entender cómo es que el mercado se puede desarrollar a futuro o en los próximos días o minutos de esta manera se vería la composición de las velas japonesas lo cual vas a poder encontrar el material de velas japonesas en el grupo para que lo puedas descargar es un PDF y es un manual que vas a tener que revisar que te va a ayudar a entender cómo es que estas velas están compuestas y cómo es que se mueven y cuáles son los patrones que nos ayudan a entender si hay que comprar o hay que vender esta es la composición de las velas japonesas desde la apertura hasta el cierre en el caso de una vela alcista o desde la apertura hasta el cierre en el caso de una vela bajista hoy en día es mucho más sencillo hacer trading desde el celular lato o computador tan solo necesitas un aplicativo móvil que te puedes descargar mediante tu broker conectar tu cuenta sincronizarla al broker y operar no necesitas otras alternativas más bueno conectarte a internet o un plan de datos ahora continuaremos con la evaluación y nos veremos en el bloque número 2 recuerda que el examen lo tienes que brindar y entregármelo por medio del correo electrónico cada uno de los pasos que vamos tomando van a ser importantes para el desarrollo profesional que vas a tener este ha sido el resumen del bloque número 1 clase bastante práctica y didáctica todas las clases que estemos llevando en vivo a partir del siguiente bloque en adelante van a poder ser encontradas también en nuestra plataforma recuerda compartir y visitar mi página go david davalos en facebook o también go david davalos punto site que es mi espacio web suscríbete a mi canal de youtube me podrás encontrar como go david davalos go david davalos y vamos a tener ahí bastantes tutoriales sobre negocios en marketing digital finanzas personales y desarrollo personal hasta aquí ha sido conmigo espero que te hayas divertido y que hayas aprendido mucho no olvides ver el bloque número 2 nos vemos hasta luego